Como positivo calificó el gerente general de SENS, Luis Alberto Rangel Becerra, la realización de los décimos Juegos Nacionales del Sector Eléctrico. SENS como empresa anfitriona, demostró que Cúcuta está preparada para grandes eventos. Gran movimiento económico y reactivación de varios sectores se vivió en Cúcuta, gracias a la décima versión de los Juegos Nacionales del Sector Eléctrico. Con gran acogida los cucuteños recibieron a más de 1500 personas que vinieron a disfrutar de la capital norte santandereana y a realizar compras de bienes y servicios. Es un éxito, es un balance positivo en lo deportivo, en lo organizacional, en lo logístico, todo fue un éxito. Por eso estamos satisfechos en el día de hoy, han llamado de todas partes de Colombia a felicitarnos, a decirnos que fueron los mejores Juegos y esto lo llena a uno de alegría. Para SENS contribuir a mejorar la situación económica de la zona de frontera es de gran importancia, aportando al desarrollo de la ciudad y de su gente por medio de eventos de talla nacional como son estas justas. Al ser los décimos Juegos en la ciudad de Cúcuta, quería contribuir y reactivar la economía regional, además de mostrar que nosotros en Cúcuta y en el norte podemos hacer eventos nacionales y que se pueden hacer bien. Generar este tipo de espacios con estrategias que impulsen la economía de la ciudad, hacen parte de la responsabilidad social empresarial de toda la organización. Es por este motivo que el gerente general de SENS, Luis Alberto Raquel Becerra, hace un llamado a otras organizaciones. Que no sigamos hablando de la crisis que tiene la ciudad, sino que nos unamos a hacer eventos, a proyectar la ciudad, tenemos que salir adelante. Este es un ejemplo para todos los gremios de la ciudad, de que se pueden hacer cosas y de esa forma reactivar la economía regional. Organicémonos, no lloremos más. Con total éxito, SENS realizó los décimos Juegos Nacionales del Sector Eléctrico Cúcuta 2013, cinco días en que la frontera más activa de Latinoamérica revivió sus mejores años y avivó el espíritu del empuje y talante que tienen los norte santandereanos. ¡Gracias!